¿Qué botas? Estas botas La que tengo puestas? Ah, la que están ahí Si podemos llegar a un acuerdo Un acuerdo pero no especial Vale Vale, vale, dime que necesitas A la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó hermano? ¡Mulan! No te rías No te rías ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre se termina muriendo Mulan? La tengo ahí, safe Para que no le pase nada ¿Qué es esto? Todo es por tu pul...